Me quedaron tres cosas, no en el tintero sino acá, que se nombraron, que es la palabra huella, un número mil y un lugar transitado acá. Voy a tratar de resumirlo y fielmente decirle que me encuentro con una emoción muy profunda porque de acá, yo viendo de aquel lado en el cual estaba, veo muchos alumnos en el cual están cursando su segundo año, su primer año, y hay ex-alumnos de hace bastantes años que me enorgullece verlos. En el caso, por ejemplo, acá de Emiliano, no sé dónde está Emiliano, pero bueno, ahí está que hace bastante. Un lugar transitado porque, como se ha hablado y como nosotros estamos transitando momentos difíciles acá, en vez de cerrarse, se abren puertas. Acá se confía en la educación, en las propuestas educativas y todo para nosotros, para seguir progresando, para seguir ampliando nuestro conocimiento, para seguir educándonos y formándonos en buena gente. Acá vale resaltar que se apuesta a la cultura, al arte, a la educación. Y fíjense que ahora estamos acá en el Centro Cultural y yo voy a hacer un puente, que es mi segunda casa, que es el campus universitario, que desde ahí, que estoy desde hace bastantes años, que Jorge y el gobierno me dieron la oportunidad para conocerlos, para dejar mi impronta, mi huella acá, y sinceramente estoy muy orgulloso. Y desde hace dos años, cuando hablamos con Silvia, el gobierno se puso al hombro de una materia muy importante, que es la enseñanza de idiomas. Fíjense que yo, en representación de portugués, y representando al cuerpo docente, en parte de lenguas, que tenemos a chino, a francés, a inglés, muchos de ustedes no dejan de capacitarse y de formarse. Eso significa que le dan valor a la educación. Y haciendo un balance, sinceramente me sorprendió el número de escuchar de esos mil que desde poco a poco se fueron interesando. ¿Y por qué? Porque sobre todo tienen responsabilidad por aprender y aprovechando una gran bonanza que es esto, que el gobierno de San Carlos Centro lo hace, que es de manera gratuita, dándole la oportunidad a todos, dándole la inclusión a todos. Así que no pierdan ningún segundo de aprovechar todas esas capacitaciones que hay, porque realmente lo merecen. Y cuando Silvia, yo escuché esa palabra huella, espero yo también dejar huella, no por mi tamaño de zapato, pero bueno, simplemente porque, sinceramente, estoy conociendo a las personas, estoy dejando mi huella acá, y espero por bastante tiempo más. Así que estamos muy agradecidos, todos, el cuerpo docente, principalmente yo, de estar en esta inauguración, apostando al futuro, y de que acá seguramente va a ser una fábrica, digamos, de pensamientos, de cultura, de personas que seguramente van a aprovechar todo lo que tienen y van a mostrar todo su potencial. Y ahí está el fruto de que el gobierno de la ciudad apostó, tenemos la resolución ministerial de toda la gente que se capacitó el año pasado y demostró saber, y estar interesada, responsable. Y quiero despedirme con una cita, que hoy me la dijeron, que bien vale, que es la siguiente, que está escrita por un autor anónimo, Rosiña, que es una favela famosa de Río de Janeiro, que dice así, apelo a mi memoria, la digo en portugués y después en castellano, no hay paz sin sueño realizado. Yo calculo que acá viendo a Jorge seguramente va a haber muchos sueños que van a ser realizados, y sobre todo los de ustedes. Gracias, gracias por la oportunidad que nos dan a todos, y bueno, a seguir educándose y educándonos. Un beso y gracias al gobierno nuevamente.